AY, CUENTA LA LEYENDA QUE TONY CAMO ESTÁ ESTUDIANDO YA LAS PROFUNDAS AFECTACIONES DE LA SILLA ELÉCTRICA EN EL CEREBRO HUMANO. ESO NO DEBE SER NADA BUENO. EXACTO. YULIANA, ANTES DE QUE COMENCEMOS ESTE JUEGO, PLATICAMOS, TÚ ESTÁS HACIENDO RAPIDÍSIMO. ANDO EN GIRA CON LA FAMILIA DE DIEZ, HACIENDO EL PERSONAJE DE GABY, LA NOVIA DE PLUTARCO, TÚ CREES? AJA, TÚ CARO. ESTAMOS DE GIRA EN TODA LA REPUBLICA Y BUENO, CHEQUEN LA PÁGINA DE LA FAMILIA DE DIEZ. PERFECTO. ESTOY UN POCO TENSA. NO SÉ POR QUÉ. PERO HACE MUCHO QUE NO INCURSIONO EN ESO DE LOS TOQUES. HACE MUCHO NO TE TOCA? NO, LO DE LOS TOQUES, LOS TOQUES. LE VOY A DEBER A MI MANA INÉS LA SENTADA EN LA SILLA DE LOS TOQUES. SÍ, ME LA DEBE. TE LA DEBO, LA PRÓXIMA VEZ. UNO NUNCA INVITA A SU CASA Y LOS TODOS. SÍ. 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 ESTO ES PARA QUE REGRESES. OK. VA. VENGA. JULIANA. SÍ. EMPIEZAS CONMIGO. NO SÉ MALDITO CON ELLAS. DUELE QUÉ? CAÑÓN. SÍ. TRATEN DE CONTESTAR BIEN. VAMOS A CONTESTAR BIEN. JULIANA. SÍ. CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DEL COMEDIANTE ADRIAN URIBE. A, ADRIAN CARCÍA URIBE. ADRIAN URIBE GONZÁLEZ. C, ADRIAN PÉREZ URIBE. A VER, A VER SI TANTO. A VER, LA PRIMERA CUÁL FUE? ADRIAN? ADRIAN CARCÍA URIBE. AY DIOS, NO SÉ. NUNCA LE HE PREGUNTADO. QUÉ DE TEAM MARÍN? DE DOPING WELL? A, GARCÍA. TÚ. GARCÍA URIBE. ADRIAN CARCÍA URIBE. ES CORRECTO. AY, MALDITA. TE SALVASTE. TE SALVASTE. TE SALVASTE. TE SALVASTE. TE SALVASTE. TE SALVASTE. INÉS. INÉS. YA VOY, YA VOY. EN LA TELENOVELA CORAZÓN SALVAJE DE 1993, CUÁL ERA EL NOMBRE DEL PERSONAJE QUE INTERPRETÓ CÉSAR ÉBORA? A, FRANCISCO ALCÁZAR IBALLE. B, BAUTISTA ROSALES. O C, MARCELO ROMERO VARGAS. TE JURO QUE SI ME LOS DA SUERTE, A LOS DOS, NADA MÁS DEJEN QUE ME SUELTE, EH. A VER, NO, A VER, NO, A VER. NO SÉ, NO SÉ, EH. ¿CÉ? 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 ¿CÉMARCELO ROMERO VARGAS? SÍ. MARCELITO ERA, NO. ¿CÉMARCELO? SÍ. SÍ. ES CORRECTO. A, 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 A. QUÉ NERVIOS, QUÉ NERVIOS. JULIANA. SÍ. GANY. NO TE ESTÉS ENOJANDO. NO TE ESTÉS ENOJANDO. BORROTO TRANQUILO. YO NERVIOSA. ESTOY MUY NERVIOSA. CUÁL DE ESTOS TRES ANIMALES ES UN PLANTIGRADO. PLANTIGRADO. ¿QUÉ DIJE? PLANTIGRADO. ES UN PLANTIGRADO. ES UN PLANTIGRADO. ES UN PLANTIGRADO. ES UN PLANTIGRADO. PERDONEN USTEDES MI IGNORANCIA. TENLE TOQUES A GALI. TOQUES A GALI. ES PÉRATE. ES PÉRATE. CUALQUIERO SE PUEDE EQUIVOCAR EN EL ACENTO. ES UN PLANTIGRADO. 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 ES UNA RESPUESTA INCORRECTA. EL PLANTÍGRADO ES EL OSO. POR QUÉ, ASÍ LE PUSIERON. EL PLANTÍGRADO ES EL OSO. POR QUÉ, ASÍ LE PUSIERON. EL OSO. ES UN OSO, EL PLANTÍGRADO. TRANQUILITO, DOS, TRANQUILITO. POR FAVOR. TRANQUILITO. TRANQUILITO QUÉ ES, A VER, NO VEO, NO VEO. NO, 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 ES MI PRIMERA VEZ. ES MI PRIMERA VEZ, ES MI PRIMERA VEZ. AHÍ VOY, AHÍ VOY, AHÍ VOY. AHÍ VOY, AHÍ VOY, AHÍ VOY. POR FAVOR, ZORRO BURRO. AGÁRRATE, ILEAN. BUENO, PERO BAJAL TANTITO. ES TU PRIMERA VEZ. AHÍ VOY, AHÍ VOY. AHÍ VOY, AHÍ VOY, AHÍ VOY. ES QUE SIENTO, AHÍ VOY, AHÍ VOY. YO PUEDO. YO PUEDO, PERO BÁJALLE, BÁJALLE. MEDIO, MEDIO, MEDIO. MEDIO, MEDIO. NO ME VEYAS A DAR A MÍ POR EQUIVOCACIÓN. YA VOY, YA VOY. GRACIAS. BAJASTE BIEN POQUITO. ENTRE MÁS TE AGARRES, MENOS SIENTES. ENTRE MÁS TE AGARRES, MENOS SIENTES. A VER, YA. AGÁRRATE BIEN. AY, NO ME ECHES. SIENTES. AY, MIQUÉ. NO MÁS. ¿TE DOLIÓ? ¿QUÉ DIJERÉ? SENTÍ HASTA EL JORAZÓN. ¿QUÉ SENTISTE? SIGIÓ DE LA VENA UNA ALEGRÍA. IGUAL MAMACHITA. MIENTRAS MÁS ME AGARRRES, NO ME DUELE TANTO. MAMACHITA. SENTISTE. SIENTES COMO EL PRIMER IMPACTO, PERO YA DESPUÉS. A VER, GÓMEZ MONTZ. SÓPLENME. Ustedes que son mis PRODUCCIÓN, CUÉNTAMELO YA, POR FAVOR. NO PUEDEN SOPLARLE. SÓPLENME. GÓMEZ. SÍ. QUIÉN FUE EL ESPAÑOL QUE DESCUBRIÓ TABASCO? FRANCISCO PIZARRO. ES LA A. B. JUAN DE GRIJALBA. O C. VASCO NÚÑEZ DE BALBOA. TE LA REPITO. SÍ. ESPERO QUE... ESPERO QUE... AY, QUÉ INCULTA ME VOY A VER SI NO. ESTE... B. JUAN. JUAN DE GRIJALBA. JUAN DE GRIJALBA. VE. PUES TAN INCULTA, MANA. SI ES LA B. QUÉ BARBADA. ESPERO. 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 PARA QUE SIENTAN LO QUE YO. Ándale. QUIERES UNOS TOQUES? NO. CUANTAS PREGUNTAS SON? 22. DESCUBRIÓ TABASCO UN 8 DE JUNIO DE 1518. OK. ME PONEN TODA LA INFORMACIÓN. ME PONEN TODA LA INFORMACIÓN. ES UNA COSA ES QUE ME PONEN TODA INFORMACIÓN Y OTRA COSA ES QUE YO LA COSA ES DE LA INFORMACIÓN. ESPERO. TE COMO QUE NO COSA. ESPERO. GRA HISTORIA. ESPERO. AÍ YO VOY. EN 1956, PERIENTES GANÓ ARIEL A MEJOR ACTOR. UNA COMFÍCULA FUE? A. PISOC. VE LA VIDA NO VALE NADA O C. PEPE EL TORO. CE PORQUE NO. NO? NO. 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 azarELO. ES UNA RECIDADO. NO SEMOS ENTRE LA RECIDADO. Y PONER LOS LOS DOS. PONER EL RECIDADO. NO LE SUBAS. YA HABÍA. AGÁRRESE FUERTE. HÁGAME CASO. YA VOY. YA VOY. SALI DE EXTRA. LA VIDA NO VALE NADA. SÍ, NO ES MUY LOS DEL VAMOS MI RAINA, SE ACABAN EL TIEMPO. UNA, DOS. RAPIDISIMO, RAPIDISIMO, RAPIDISIMO. SÍ, NO ES MUY MÁS FUERTE. UNA, DOS. RAPIDISIMO. UNA, DOS. AH! AH! PERO LE SIGUEN DANDO DESPUESTA. OYE, TE VAN A LLAMAR PERO SAMUEL RAMÍREZ, ADORADA. LE SIGUEN DANDO. INES, CUÁL DE ESAS TREES ENTREVISTA CON EL VAMPIRO. PERDÓN, DESPERADO, MI DISLEXIA EL DÍA DE HOY ESTÁ MUY, ES VIERNES. A, EVA, B, DESPERADO, O C, ENTREVISTA CON EL VAMPIRO. A VER SI TANTO. PUES YA, ESTE, PUES LA VERA NO TENGO NI IDEA. ESTE, B, NO SÉ NI QUÉ ES LA B. DESPERADO, QUE YO DIJE DESPERADA, PERO DESPERADAS LAS DE UNA 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 UNAQDA E. NO. ELA, AÍ. SIZZA UNAU ANTA, BÁJALE. SILYA UNO DE ENTRADA. YLLA, ESTÁ LA 1. HIJO, TE CAÉS, NO. NO, NO MANCHES, BURRO. REYNALDO LOPEZ, VEN A PONER ORDEN. REYNALDO LOPEZ, VEN A PONER REY, NO HERAN ESO. ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER ESTA NOCHE? AY, AY, AY. ¿QUÉ DIJISTE? ¿QUÉ DIJISTE? ME LO DISTE SIN QUE ME DIERA CUENTA. SABíS DE 7 MEDO. SOY SU AMIGA, TE AYUDÉ. PERDÓN, DISCÚLPENME. PERDÓN, MIRA UNA GUSERÍA, MIRA LA REPETICIÓN. PERDÓN, MIRA UNA GUSERÍA. NO ME VISTE Y NO ME AVISASTE. ES UNA GUSERÍA. AÍ QUÉ LA PSICOLOGÍA INVERSA.